A la conversación, a la doctora Antonia Coelho. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros nuevamente, doctora. Yo creo que le voy a hacer una sección permanente aquí en el push de la mañana, pero es que esto no se acaba. No se acaba. Doctora, yo quería, quiero ir un momento al asunto de las pruebas con usted, porque estoy preocupada. En Puerto Rico hay 900 laboratorios certificados. 900 laboratorios. Y tenemos la situación de que están todos overworked, un montón de gente acaparando todos los espacios. Y yo me parece raro tener que llamarla para que me diga, para que una vez más nos oriente sobre quién tiene que hacerse la prueba. Bueno, yo creo que cuando se puso tanto mandato en donde ahora se requería la vacuna, a mí la prueba está para ir a un chinchorro y hasta para ir a la peluquería. Obviamente depende de cuál es la necesidad de la persona que la necesite. Y nunca se aclaró que básicamente cuando estás positivo, cuando tienes síntomas, te hagas la prueba y básicamente algunos de ellos, en donde básicamente todavía siguen enfermos, se hacen las pruebas después de salir de la cuarentena para estar seguros. Acompañados entonces de 10 días de mascarilla. Pero este mensaje tiene que continuamente reinforzarse, porque si no vamos a estar haciéndonos estas pruebas continuamente. Y sé también que aunque los laboratorios las están haciendo básicamente toda la noche, se la pasan haciendo las pruebas que hicieron durante el día para que se puedan tener a tiempo. Y en el interin, la persona que estaba infectada sin el resultado de su prueba, al salir de ahí sin hacer cuarentena, puede fácilmente infectar unos cuantos en lo que encuentra el resultado de la prueba. Así que básicamente, si hay tan pocas pruebas, aparentemente el Departamento de Salud dice que no hay falta de pruebas. Lo que está faltando es falta de personal para dar las pruebas y un mensaje de quién verdaderamente las necesita. Y en Puerto Rico estamos aquí ahora como cuando María, que se compró todo el papel de inodoro, ahora estamos comprando todo lo que podamos de las medicinas que me salve del COVID y básicamente los que verdaderamente la necesitan. Cuando vayan a comprarla, no la tienen. Vamos a tener que estar haciendo un mensaje nuevamente de quién la necesita, quién la puede comprar y alertar a los médicos que básicamente me va a suceder lo mismo con la píldora, que la gente va a tener una receta para tenerla en su casa guardada cuando básicamente esto es el tratamiento para aquellas personas que no se pueden poner la vacuna, necesitan protección y solamente básicamente las que tienen una enfermedad crónica o avanzada con ellos como diabetes, obesidad, corazón y y riñón. Y entonces hay que repetirlo porque si no la gente la compra como si fuese preventivo del COVID para cuando me dé síntomas y esto verdaderamente no es así. La parte preventiva de las dos píldoras está siendo evaluada ahora en clinical trials. Los resultados no se saben. La parte de tratamiento en la que ahora se está usando con las ocho píldoras al día por cinco días que disminuye el contagio viral de la nasofaringe. Así que hay que volver a llevar el mensaje y los médicos tenemos que ser alertados de no salir de las que nos mandaron porque los que nos llegan las próximas. Con estos inviernos que estamos teniendo aquí en los Estados Unidos va a ser un poco difícil que nos llegue a tiempo y luego la distribución que toma tiempo tan importante la distribución como la información de quién tiene que utilizar lo que tenemos hoy en el armamentario de COVID y su tratamiento. Estoy de acuerdo totalmente con usted que esto tiene su origen en el revolú de órdenes ejecutivas que se pusieron aquí una hoy, otra mañana y era como que, ue, 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 ¿qué hago? O me vacune y me hago el refuerzo o me hago la prueba o no entendí nada. Eso lo entiendo. Yo creo que es posible ahora y debe ser interesante como hacer un wrap up de todo lo que indican todas las menciones que se hicieron de lo que necesitamos hacer como puertorriqueños para proteger la isla. Es la prioridad mayor que disminuyamos absolutamente el contagio de casos y las hospitalizaciones que están subiendo y más que nada haciendo eso disminuye la positividad y con el tiempo podemos salir de esta pandemia por lo menos con una disminución que en el futuro podamos pensar que solamente nos ponemos dos vacunas todos los otoños, una de COVID y una básicamente de influenza. Pero hasta que lleguemos a ese momento yo diría hagamos simplemente una mención del Departamento de Salud con respecto a qué es lo que hemos hecho en todos estos mensajes y en este momento qué es lo necesario para movernos hacia el frente. Hábleme de las pruebas, quién las hace, quién no las hace. Hábleme de básicamente qué es lo que vamos a hacer con las píldoras del COVID que han llegado y dígame básicamente qué es lo que estamos haciendo con respecto a disminuyendo las hospitalizaciones. Y ayudando al grupo médico para que básicamente no se me asfixie pensando en lo que viene ahora cuando tenemos muchas más oportunidades de vacunar. Vamos a vacunar tan pronto se reúna hoy el CDC a los niños entre 13 a 15, otro grupo que hay que vacunar. Vamos a los niños con inmunocomprometidos los sistemas entre los 5 y los 11 vamos a vacunar con una tercera dosis y básicamente eventualmente vamos a terminar vacunando muchas más gentes de lo que habíamos pensado. Por lo tanto, esa distribución de la vacuna según llega a Puerto Rico va a ser crucial para que Puerto Rico entonces tenga la protección total para poder salir de esto alguna vez en nuestra vida. Por otro lado, dice una forista, yo creo que lo dice con bastante razón, en este momento el que no tenga preocupación por no tener COVID es porque no tiene amigos. Exactamente, leí eso esta mañana, el que no tenga un amigo con COVID pues obviamente no tiene amigos, básicamente bastante infectados. Sí, muy bien. Pero también tenemos que cambiar nuestra mentalidad individualmente, ¿verdad? Más allá del gobierno, tenemos que quitarnos esta mentalidad huracán. Cada vez que viene un huracán nos llevamos todas las salchichas, todo el agua, todo lo que sea no perecedero, vaciamos las góndolas, pues también tenemos que quitarnos un poco esta idea porque después dicen que estamos todos histéricos. No, es que nosotros nos gusta actuar con histeria. Estoy hablando en términos generales, obviamente hay mucha gente sensata, pero esta ha sido para mí la experiencia del asunto de las pruebas. La doctora, háblame de la florona, ¿qué es y si es preocupante? Aquí tenemos otra parte para preocuparnos. Primero que nada, no es una variante. No es una variante, es la combinación, como lo dice el nombre, entre el flu y el coronavirus, florona. Eso es cuando tienes la tormenta perfecta, las dos enfermedades presentes en una sola persona. Y en ese sentido se ha descubierto por primera vez en Israel en una mujer embarazada que básicamente llegó con las dos enfermedades, pero ya se fue del hospital. Así que eso me indica a mí que un poquito de paciencia y un poquito de paz en lo que admitimos eso en nuestra cabeza. A la misma vez en los Estados Unidos solamente hay .4 casos de florona y solamente se ve muy avanzada en Asia, donde hay 4.5 por ciento. Así que es una enfermedad que puede ocurrir, pero no es una cosa que va a ocurrir todos los días. Pero en este sentido, el año pasado tuvimos muy poco flu. ¿Por qué? Porque estamos mitigando lo que estábamos pasando. Estábamos en nuestra casa con mascarilla, lejos de todos aquellos que nos infectaban. Y por lo tanto, los casos de flu fueron bien bajitos el año pasado. ¿Qué pasa este año? En la primera semana de diciembre en los Estados Unidos, según el CDC, teníamos 800 casos. El 25 de diciembre teníamos 5.000 casos y 1.800 hospitalizados. En ese sentido se sospecha que cuando el flu sube en su pico, que es enero y febrero, básicamente podemos tener 12.000 casos semanales. En la presencia de eso, la florona va a ocurrir por la sencilla razón de que tenemos tantos casos de Omicron y tantos casos de flu en una misma localidad tan pequeña como la nuestra, con la posibilidad de que nos infectemos en las dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dos preocupaciones. La primera es que la sintomatología del flu y la sintomatología del Omicron son casi parecidas. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ayudar al médico para ayudarte a ti cuando tienes dolor de cabeza, tienes fiebre, tienes escalofríos, tienes nariz con moco, tienes básicamente el dolor en el pecho, tienes escalofrío? ¿Qué va a hacer el médico para ayudarte? Lo más importante es lo que ha dicho el CDC. Te puedes poner la vacuna del COVID en un brazo y la vacuna de la influenza en el otro brazo el mismo día y a la misma vez. No hay ninguna complicación, pero vamos a tener que vacunarnos con las dos si vamos a tener la posibilidad de a lo mejor de tener la enfermedad combinada, pero no tener enfermedad grave, ni hospitalizarnos, ni morirnos. ¿Por qué? Porque cuando las dos se combinan van a ser un efecto bien, bien fuerte en el sistema inmunológico de cada persona y en ese sentido mucho más fuerte en las personas sobre los 65 años que ya tienen enfermedades severas crónicas. Pero en este momento, recuerden, la pulmonía, la miocarditis, son las dos complicaciones que me van a dar las dos juntas y en ese sentido vamos a tener que hospitalizarnos. Cuando vemos eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Recuerda, el flu y el omicrón se pegan de la misma forma. Cuando hablas duro, cuando gritas, cuando cantas, cuando estornudas, cuando toses. Así que, por favor, cúbrete la boca cuando estás tosiendo, cúbrete la boca cuando estás estornudando, lávate las manos continuamente, desinfecta las superficies donde creas que puede haber caído lo que estornudaste. Y más que nada, quédate en tu casa si tienes síntomas, sabiendo que los síntomas de fruta aparecen entre tres a cinco días cuando te infectaste con la persona y te duran, sin complicación, de cinco a siete días después. Pero, sin embargo, con la posibilidad de que se unan estas dos, vamos a tener que estar muy pendientes porque el flu complicado te va a dar dolor en el pecho, como una compresión en el pecho, casi alertándote que la pulmonía es la posibilidad próxima de la cual necesitas hospitalización. Si los síntomas son los típicos, la nariz, el dolor, el dolor en el cuerpo, esos dos son casi idénticos y, por lo tanto, la vacuna de uno y de la otra. Cuando el médico te pregunte, te pusiste la de COVID, si te pusiste el refuerzo, te pusiste la de la influenza, me hace la vida mucho más fácil a mí como médico para darte un antiviral como un Tamiflu o para simplemente considerar si te voy a dar uno de los medicamentos para el COVID. Así que tú como individuo nos vas a ayudar a nosotros en la clase médica y acá, cuando se están viendo tantos casos de flu y la posibilidad de que se mezclen, estamos pensando en que se van a ir a los hospitales. Pero también recuerda, si se me enferman los conserjes, si se me enferman los que limpian los cuartos en los hospitales, ¿cómo voy entonces a limpiar un cuarto para entrar un paciente nuevo cuando el que lo limpia esté enfermo? ¿Qué va a pasar con la cafetería cuando la gente no pueda venir? Porque también tiene la combinación. Hay que pensar en esto en una forma global de lo que esto puede ocurrir en nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasa? Más que nada, la influenza tiene la posibilidad de una vacuna, pero este año en particular se está viendo mucho más el H3N2 de los virus del flu. ¿Y qué pasa? Este no está incluido en la vacuna de ahora y por lo tanto, aunque la vacuna te va a proteger de enfermedad grave, hospitalización y muerte, no te va a proteger de que tengas básicamente un H3N2 que te puede causar la sintomatología, que básicamente está mutando y está causando problemas mucho más graves. Así que aunque tengas la vacuna, la posibilidad de que te dé la enfermedad es factible, pero la posibilidad de que no te dé grave, ni te hospitalices, ni te mueras, es crucial. Por lo tanto, la vacuna es muy importante de los dos en esta parte en particular. Recordando que tenemos muchas hospitalizaciones en Puerto Rico y que ahora estamos viendo a muchos niñitos enfermos. Y este año en los Estados Unidos, el año pasado hubo pocos casos de influenza, como lo dije anteriormente, y en los últimos 18 meses no se había muerto un solo niño con influenza. Se acaban de morir dos aquí en los Estados Unidos, lo que indica que son las primeras dos muertes después de tanto tiempo de no haber visto un niño muerto, que por lo regular en las epidemias pasadas era cerca de 150 a 200 de ellos muertos por influenza y su estación. Pero ahora se murieron los dos primeros, por lo tanto, se está complicando un poco más la enfermedad de la influenza en los niños y en los adultos. Muchas veces escuchamos el año pasado cuando estaba, bueno, este mismo año, gente que tenía, que daba positivo a COVID y a micoplasma. ¿Es posible que haya gente que haya tenido COVID e influenza ya? Recuerda, recuerda que se ha pensado que por lo menos la mitad de las personas que tienen una infección respiratoria pueden tener otra infección respiratoria viral a la misma vez. Y por lo tanto, las combinaciones más locas podemos pensar en ellas, del flu y el respiratorio y sin sitio, el del flu y básicamente el omicrón del flu con micoplasma. Básicamente, como no los estábamos detectando con las pruebas a la misma vez, pues se nos fue el diagnóstico cuando la enfermedad mejoró. Así que, por lo tanto, tampoco nos volvamos locos haciendo las pruebas de todo, porque básicamente las necesitamos para diagnosticar la posibilidad de florona. Pero en este momento lo que sí recomiendo es que tengas la vacuna de la influenza y la vacuna del COVID a la misma vez para ayudar a la clase médica y a ti mismo para que no tengas que ingresar en el hospital. Y más que nada, recordando que la pulmonía puede ser fatal. Y más que nada, la miocarditis que viene con ella como consecuencia también de la mezcla de las dos puede ser también fatal. Así que, por favor, a cuidarse. Y la mascarilla, que te va a ayudar totalmente. Y cuando se le preguntó por qué los niños no tenían influenza el año pasado tanto como los años anteriores, porque estaban usando su mascarilla en el salón de clase. Hablemos del salón de clases, doctora. Hablemos del salón de la escuela y hay una inclinación expresa ya de su parte de que se retrase el inicio de clases. ¿Usted está de acuerdo con eso? De hecho, usted aquí lo ha planteado. Bueno, yo siempre digo que básicamente al haber perdido tantos niños educados en Puerto Rico el año pasado, y al tener la depresión infantil que tenemos en los Estados Unidos, que la llamamos una emergencia, y en el sentido de que las madres quieren un break para volver a trabajar. Yo creo que si me das la oportunidad de pensar que los niños van a volver a sus salones de clases y ayudarlos con su socialización, para mí eso es lo más primordial. Sin embargo, en la presencia de tanto virus que hay en Puerto Rico, y ahora la presencia también de frurona, tengo que pensar que no podemos hacer todo virtual. Pienso que si lo dilatamos en una forma que sea observada, mandada y seguida, sería lo más importante. O sea, que no me digas, vamos a poner esto virtual y después nos olvidemos de los niños y perdamos un semestre. Y básicamente eso no es lo que yo creo que sería indicado. Aquí en los Estados Unidos las clases empiezan en septiembre y se acaban en junio. De una forma u otra, si me vas a dar a todos la vacunación número tres, me vas a hacer que me baje el número de contagios y hospitalizaciones. Entonces yo creo que por un mes, yo creo que las madres podemos tolerar todo lo que venga con esto, sabiendo que podemos empezar entonces fácilmente en septiembre con un contagio bajo y una positividad menor. Pero en este momento, dejármelo así como vamos a empezar simplemente virtual y a ver lo que pasa, me da esta sensación de que básicamente esto es como el tercer año de la pandemia y básicamente la familia, los niños y las clases y el departamento de educación afectado. Así que yo diría, vamos a pensar que pensamos, vamos a empezar septiembre, la primera semana de septiembre y vamos a terminar la última semana de junio, sabiendo que Puerto Rico tiene tantos días de fiesta que no nos podemos quejar de que se acabe al final de junio porque tenemos muchos días en el interín que son libres. Pero en este momento, darnos una oportunidad de que tengamos una fecha fija para poder volver los niños a su trabajo. Y mientras tanto, prepárame las escuelas, ponmele los shields, esto que tienes entre los escritorios, como hacen las escuelas de cada, ponmeles filtros a los aires acondicionados, ponmele luz ultravioleta a los switches eléctricos que tienen en el cuarto y si no tienen nada de eso, pues entonces ábrame las ventanas, ábrame las puertas y déjenme los niños con mascarillas vacunados y también las maestras. No podemos hacer otra cosa, no pensemos que va a salir del cielo, tenemos que hacer la preparación en las escuelas si vamos a tardar a abrirlas para que los niños entonces disfruten, no de virtual sino de presencial. Ay sí, yo le digo, ya yo le di la mala noticia a mi hijo porque mi hijo estudia en colegio privado y le dijeron pues que no, que va a empezar de manera virtual la semana que viene, dos días más tarde, hasta que se diga lo contrario, ¿verdad? Así que ya hay una crisis aquí emocional y no es chiste, esto es una cosa bien seria. El niño estaba como, o sea, le cambió el rostro, o sea, para él la educación virtual ha sido literalmente una frustración muy grande, para mí ni se diga como mamá, pero sobre todo para él, estudiar a través de una pantalla es fatal. No, yo sé, yo creo que si observamos primero lo que tenemos que hacer para protegernos, tenemos mascarilla, vacunación de la tercera dosis y ahora que van a empezar la de los inmunos comprometidos, niños entre los 5 y los 11 y la de los 13 y los 15, tenemos mucha vacuna por dar en Puerto Rico. Se hace esto de una forma bien, bien en Puerto Rico en este próximo mes de enero total. Digamos que básicamente podemos estar listos para comenzar la escuela observando bien cerca la positividad que indica que tenemos transmisión comunitaria y tenemos X número de personas por cada 100 positivos, por lo tanto infectados con la capacidad de infectar a otros. Si seguimos esto bien, bien, bien cerca, entonces directamente podemos decirle con una forma contundente, padres, miren conmigo lo que está pasando en la isla, sigan conmigo la positividad, el número de infectados, el número de hospitalizados y cuando se estabilice, yo les garantizo a ustedes que cuando la positividad esté cerca de 5 en vez de 30, yo les puedo decir a ustedes que vamos a poder volver nuestros niños a la escuela con la seguridad, que la infección ha disminuido y con la mascarilla y todo lo demás que nos ayuda a mitigar la infección, vamos a poder volver a las escuelas. Pero díganmelo con un sentido de que sabemos cuándo van a comenzar y no solamente lo dejen con todos los problemas que ocurren en el país como una cosa que no es la prioridad número uno para los niños de Puerto Rico. Dos cosas que le tengo que preguntar, me están pidiendo que le pregunte sobre la variante francesa, uno, y número dos, ¿usted cree realmente en ese número de positividad? Porque hay un montón de gente haciéndose las pruebas en las casas que no lo reportan en ningún lado. Bueno, yo creo que la positividad debe estar mucho más, mucho más de 32.3. ¿Cuánto es? Lo desconozco, pero cuando llamo a los laboratorios, por lo menos aquí en el county cerca de mí, 60 pacientes de cada 100 están positivos por día cuando se están haciendo las pruebas. Y cuando hablo con algunos de los laboratorios de Puerto Rico me dicen, doctora, estamos casi cerca de 40. Así que todo depende de cómo sea lo que está pasando. Recuerda, cuando las pruebas se hacen caseras y salen positivas, no todo el mundo los reporta a salud. Y por lo tanto podemos tener un sentido falso de seguridad de que estamos en 32. Así que en este momento yo creo que es importante que con el rastreo nuevo y los fondos nuevos que han llegado al Departamento de Salud de Puerto Rico, podamos tener un número mucho más conciso de lo que es la positividad. En ese sentido, hoy estamos en 32 y no quiero ir mañana a 40 cuando básicamente es que no se está reportando al nivel que se tiene que estar reportando por falta de rastreo, que se acabó. El dinero del CARE Act, que ahora salud es la que va a supervisar esto y más que nada por el factor de que volvemos a empezar el rastreo a nivel de pueblo. Cuando todo eso esté listo, entonces podemos decir la positividad. Cuando me digan 32, yo digo todos en sitios, todo está reportado y hasta las pruebas que están positivas en las casas, pues están reportados. Hay muchas incógnitas y por lo tanto no podemos decir realmente hoy cuál es la positividad real de Puerto Rico. Por lo tanto, yo creo que si todos los días seguimos la positividad, el número de admisiones, el número de muertes, el número de infectados, por el próximo mes de enero podemos pensar cuándo sería posible que nuestros niños retornen a la escuela. Lo que me gustaría sería más un mensaje de posibilidad, de esperanza, de que esto es un mes aguantado siguiendo pautas muy importantes para que cuando nuestros niños vuelvan, a lo mejor en febrero, tengamos entonces la paz de que se van a infectar con la normalidad que ocurre, pero sabiendo que podemos tener mitigaciones pasando ahora mismo al nivel de las escuelas para que nuestros niños cuando entren lo hagan. Lo que no quiero y no me gustaría como madre es que básicamente dejen el mensaje abierto, porque las cosas que se dejan abiertas con los problemas que todos los días pueden ocurrir en nuestro entorno, esto es la prioridad, no se convierte en la número uno, sino entendido que no va a ser la prioridad número uno, porque hay cosas mucho más importantes que surgen en el momento. La nueva positividad que reporta hoy preliminarmente salud es 36%, pero yo insisto en que esto tiene que estar mucho más alto por la misma razón que ustedes. Por las razones que hemos dicho, básicamente la positividad, con todo el respeto que se merece la positividad, puede estar mucho más alta cuando empecemos a rastrear. A la verdad que hasta la positividad queda un mal parada en este proceso, ya nadie puede decir positividad porque se asocia a otra cosa. Doctora, la variante francesa. Bueno, recuerda que donde haya una persona sin vacunación, va a haber una variante que va a surgir. Eso no me cabe duda y eso está documentado. Y entonces ahora, para hacernos sentir un poco más tranquilos, surge una variante en el sureste de Francia, que viene de Camerún, con una persona que viajó a Francia e infectó a 12 personas. Hasta ahora no se sabe el tiempo de infección, no se sabe ni el nombre todavía, no se sabe nada. Solamente que llegó a Francia, hay 12 personas infectadas y vino de Camerún. Pero no vamos a decirle ahora que vino de Camerún como país porque él pudo haber estado en otro sitio y no sabemos de dónde viene. Seguirle dando nombres negativos a África, sabiendo que en Camerún aparentemente solamente el 2.5% de la población está vacunada, lo cual trae a colación nuevamente Puerto Rico. Vamos a subirnos a 100 para poder tener la posibilidad de que nuestra gente no tenga una variante porque es un centro fértil, porque no está vacunado. Así que en este sentido es importante esto. Eso simplemente ocurre, no es para que nos alarmemos, es como siempre, seguirla. La otra cosa que encontré interesantísimo fue un artículo que vi en Nature, en donde básicamente yo recuerdo cuando estaba muy envuelta en sida, que el doctor Hasseltin dijo un día, por favor, nunca prolongue un beso más de 2.5 minutos si usted no sabe el resultado de las encías de la persona que besa. Y eso siempre se me quedó en mi cabeza. Leyendo este artículo que salió en toda la prensa y con un estudio nuevo... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Se ha encontrado que en el beso se puede transmitir el COVID porque se hizo una autopsia de personas que habían muerto con COVID y se encontró que en la mitad de las glándulas salivares estaban llenas de coronavirus. Por lo tanto, en este sentido, en la boca hay síntomas de COVID. Tenemos boca seca, tenemos básicamente falta de sabor y entonces con eso nos damos cuenta que el COVID puede estar penetrando las células de la boca y más que nada las células de las glándulas salivares. Por lo tanto, en este momento se dice y se sospecha con un estudio que está pasando ahora mismo que el beso puede ser conducible a una persona que está positiva aún asintomática a transmitir el COVID a través de un beso. Así que yo creo que sería interesante con toda esta gente joven nuestra que sigue infectándose y que le estamos dando la culpa solamente a su comportamiento que jamás se nos ocurrió que las glándulas salivares en un beso podría estar transmitiendo en una persona asintomática y en una persona con síntomas el virus del COVID. Dejo a mucha gente preocupada aquí y con dudas. ¿Estás diciendo 2.5 segundos o 2.5 minutos? Bueno, considera 2.5 minutos, pero qué adolescente se va a besar .5 minutos. Por lo tanto, lo importante es llevar a colación que el beso con una persona que tú no sabes si tiene o no tiene el COVID por favor no lo haga. Si lo tiene que hacer, pues simplemente sepa que puede haber consecuencias y que nuestros médicos sepan que básicamente esto puede ser una fuente. Y yo pensé siempre que esto era una realidad cuando tú me empezaste a hacer la prueba del COVID en la saliva. Así que ahora está documentado, el estudio está ahora mismo haciéndose en los Institutos Nacionales de Salud y en el Instituto Nacional Dental. Por lo tanto, tenemos pacientes demás para llevar a cabo este estudio y saber al final si verdaderamente ha sido una causa de infección que jamás le pusimos ninguna atención. Así que, a besar poco o a besar solamente al que conoces. 2.5 minutos, recuerden eso. Para el SIDA, para el SIDA. La fila de las pruebas va desde la playa al frente de mi casa hasta el pueblo. Esto es en Camuy. O sea, una persona que vive cerca de la playa, pasa toda la fila por su casa y la fila llega hasta el pueblo en el vehículo. Imagínese usted. Yo creo que será importante, como dije anteriormente, indiquen quién se debe hacer la prueba y que el laboratorio entonces pregunte seriamente cuando entre la persona. Estas son las indicaciones de la prueba. Usted tiene algunas de estas y déjelo pasar, porque tenemos que poner el bloque en algún lado. Y en este momento también vamos a tener que buscar grupos accesorios que también puedan hacer las pruebas para relevar al Departamento de Salud de esta conmoción en las pruebas, porque básicamente sin prueba no se tiene tan infectado. Y ahora con la vacuna también de la influenza necesaria, tampoco sabré quién me puede hacer la prueba de la influenza y quién me puede hacer la prueba del COVID. Eventualmente vamos a necesitar mucha más gente haciendo pruebas en Puerto Rico. Y aquí, y en Puerto Rico hay muchos laboratorios. Es una realidad que en Estados Unidos, por las grandes distancias, hay lugares en que por millas y millas no hay un laboratorio. Aquí, el más y el que menos tienen tres laboratorios cercanos, pero están todos atestados. Estoy contigo, pero a la misma vez recuerda que acá en los Estados Unidos no más de 64% de la población está vacunada. Así que en Puerto Rico tenemos mucho más orgullo con la vacuna, que estamos entre 89 y 79 con 1 y con 2. Pero a la misma vez ahora la importancia de las pruebas se convierte en algo crucial para poder saber cómo vamos a seguir esta epidemia, esta pandemia. Y por lo tanto, eventualmente va a tener que haber otros grupos que vengan a ayudar a los laboratorios a hacer pruebas si verdaderamente queremos vacunar para la influenza y para el COVID y detectar la presencia de ambos con la posibilidad, aunque distante, de la combinación entre flu y coronavirus. La recomendación a los patronos... Para regresar al trabajo, una verdad, aunque no tenga síntomas, es solamente porque ha habido periodo de receso y ahora para regresar le están solicitando pruebas. No es necesario eso. Bueno, recuérdalo. Yo creo que las pruebas van a ser necesarias solamente por la posibilidad de la retransmisión del COVID y la transmisión tan rápida que tiene el Omicron. Aunque la sintomatología es débil, básicamente es importante en aquellos que están infectados a hacérsela para estar seguros de que la tienen, porque hay tantas cosas, como dijimos, la mitad de las personas con infección respiratoria tiene otra infección adjudicada que no le hemos hecho ninguna prueba. Así que básicamente yo creo que los patronos se están tratando de cubrir para estar seguros de que los que están allí con la posibilidad de que te quiten la mascarilla o no la uses, de que vayas a infectar a uno que no por su culpa va a terminar con una infección que no la quiere ni se la estuvo buscando. Así que veo que es importante, aquí en los Estados Unidos se está sintiendo eso bien, bien fuerte, de los patronos protegiendo a sus empleados, al igual que el gobierno protege a sus ciudadanos. Doctora, aprovecho que la tengo aquí para que me hable de qué otra pandemia estamos viviendo y hemos estado relegando por atender el COVID. Fíjate, en este momento no creo que estamos envueltos en otra cosa de mucha más importancia que protegernos del Omicron y protegernos del COVID y protegernos de una infección masiva que ya estamos en el segundo año y cuándo más va a durar esto. Yo creo que ya todos estamos cansados y en ese sentido es difícil pensar que el gobierno todavía tiene que protegerme cuando la mayoría de la gente ya no quiere oír más que lo que le conviene porque está hastiado. Así que en este sentido no hay una que básicamente tengamos que estar buscando. Me da mucho gusto que estamos ahora mirando la epidemia de la pobreza, la epidemia básicamente de la violencia doméstica y veo que ahora hay menos noticias de dos porque estamos mirando tanto del COVID que nos estamos olvidando de las otras que están surgiendo continuamente y más que nada con la criminalidad. Eso básicamente me tiene a mí un poquito con las noticias que vienen acá a Estados Unidos de que Puerto Rico básicamente está teniendo cosas que ellos no quieren pensar que las tenemos aquí, que solamente las tenemos allá. Así que tenemos que tener siempre en las noticias la criminalidad, la violencia doméstica y más que nada la pobreza de nuestra gente y por lo tanto para mí también es importante la escuela porque me cubre parte de esos almuerzos. Muy bien, gracias doctora por estar con nosotros siempre. Aquí en el Pulse de la Mañana siempre hay muchas dudas. Es que esto ha cambiado tanto, cambia todos los días y la situación real de que a veces no sabemos qué órdenes seguir, aunque yo siempre digo sigan el sentido común, ¿verdad? Pero el sentido común a veces no es tan común. Así que, ¿verdad? Yo recuerdo también que el CDC tiene ahora también sus propios mandatos y a mí siempre pienso que nosotros siempre seguimos lo que dice el CDC y puede haber personas ahora que básicamente solamente quiera seguir lo que quiera acompañado de lo que le conviene, los siete días del CDC o los diez días de Puerto Rico y simplemente, ¿cómo puede decirle que no lo haga? Porque básicamente estamos un poco confundidos. Yo creo que es importante que pongamos en una aglomeración todo lo necesario de las últimas medidas que hemos tomado y dicte en este momento las que se van a seguir hacia el futuro y que básicamente es lo que dicta Puerto Rico para bajar la positividad, para bajar el número, para bajar la hospitalización y por lo menos tenemos algo en nuestra mente que nos dicte para los que queremos seguir los dictums y no para los que queremos hacer lo que nos plazca y después si nos infectamos somos los primeros que vamos al hospital. Sí, eso es así, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. En Noticias les esperemos. Hoy sale la decisión del CDC sobre la vacuna que ya aprobó la FDA, ¿correcto? Estoy segura que va a salir porque hay muchos niños inmunocomprometidos con cáncer entre los 5 y los 11 y con linfomas y a la misma vez hay muchos niños de 13 y 15 estas madres están locas buscando la vacuna. Así que básicamente eso tiene que pasar y va a ocurrir. ¿Cuándo? Me imagino que ya para el final del día salud estará diciendo básicamente cuán pronto empiecen. Y yo sé que por lo menos en SER de Puerto Rico comenzamos el 10 de enero a hacer básicamente esas dos vacunaciones. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros aquí en el PUSH de la mañana. Gracias por todo. Que tengan excelente día y mucha salud en este año. Hasta luego.